Música Directorio TV 2015 te muestra todo el sector empresarial de la ciudad de Bogotá Hoy estamos ubicados en la avenida 1º de Mayo con Carrera 30 Específicamente en Speedbiker Vamos a conocer más el mundo de las motocicletas Todo en especialidad de este vehículo Y por supuesto la tendencia en accesorios de seguridad Y todo el tema de cilindraje Seguimos en Speedbiker para conocer más en el mundo de las motocicletas Precisamente ahora vamos a hablar de un elemento fundamental Al momento de utilizar este medio de transporte Estamos con Joshua, él nos va a dar las características principales de un casco Hola Beli, buenos días, bienvenidos a Speedbiker Aquí manejamos una alta variedad de cascos Joshua, hay diferentes clases de motos De acuerdo a eso, ¿cómo podría comprar yo mi casco? Dependiendo de la moto que tú tengas Si tienes una moto sport, entonces podríamos manejar esta clase de cascos Que es un casco AGB Es un casco certificado, es una muy buena marca Muy reconocida La mayoría de la gente que quiere un casco bueno Utiliza AGB, no volan Ya sabes, amigo motociclista Las características que acabamos de escuchar con Joshua Sobre el casco que debes utilizar dependiendo de tu motocicleta Joshua, recordémosle a todos dónde está ubicado Speedbiker Nosotros estamos ubicados en la avenida Primera de Mayo Con Carrera 30 Ahí nos pueden ubicar Bueno, ahora vamos a conocer más sobre otro accesorio fundamental Al momento de utilizar una motocicleta ¿Qué es lo que exige la Secretaría de Tránsito a las personas que usan una motocicleta En cuanto a chalecos y en cuanto a las chaquetas? La Secretaría de Tránsito como general exige un chaleco o chaqueta con reflectivo Reflectivo, esta chaqueta, este chaleco como lo puedes ver Tiene varios reflectivos en varias partes No es necesario que tenga tanto reflectivo Como lo puedes ver, algunas de estas chaquetas tienen poco reflectivo Entonces no es necesario que sea toda la chaqueta en reflectivo Joshua, al momento de comprar el chaleco o la chaqueta ¿Debe tener la placa de la motocicleta? Ahora, hace un tiempo, no debe tener la chaqueta o el chaleco o la placa Debe tener el casco, debe tener las letras en cinta reflectivo Ya conocimos accesorios muy importantes al momento de comprar una motocicleta Como lo son los cascos, las chaquetas y los chalecos Certificados aquí en Speedbiker Pero ahora vamos a un tema puntual y que es el fuerte de este almacén Como lo es la compra y venta de motos Así es Evelyn, nosotros nos especificamos más en la compra y venta de motos Que marca Honda, Yamaha, Auteco, UM Nos especificamos en toda clase de motocicletas Le compramos su moto de contado Nosotros garantizamos los papeles a nombre del nuevo propietario Del nuevo comprador Como tal, nosotros manejamos scooters, tipo cross, enduro Manejamos toda clase de motos, nuevas y de segunda Bueno y con este especial sobre las motocicletas Nos despedimos desde Speedbiker, una empresa que forma parte de Directorio TV 2015 Sigan ustedes con más información ¿Estás pensando en vender o comprar tu moto? Ven a Speedbiker Compra, venta y préstamo sobre su moto Recibimos toda clase de tarjetas Igualmente, contamos con toda una línea en cascos y accesorios para su motocicleta Los atendemos en la avenida Primera de Mayo, número 3009 Speedbiker, le da velocidad a tu vida